La organización que hemos tenido, no esperamos tanta gente. Quiero agradecerles en nombre de mi familia por venir una vez más a Cuchillaco a compartir nuestra fiesta patronal en honor a Nuestra Señora del Urles. Vamos a arrancar esta guitarreada. Voy a presentar a estos jóvenes que vienen desde Sausia Rivas. Son alumnos del profesor Hugo Castro, ¿verdad? Hugo Castro, ellos vienen desde Sausia Rivas y son las voces detrás de la sierra. ¡Guitarras detrás de la sierra! ¡Fuerte el aplauso para ellos! ¡Fuerte el aplauso para ellos! ¡Fuerte el aplauso para ellos! mis flores detrás, pero cariño a ti no jamás. Es que olvidamos de lo muy lejos, así que cambiarás una aventura que tú ya verás, cerrar tu cárcel más atrás. Quiero llorar y me descusas que pienses así, y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda a nadie despertando y tú lo verás, más de mil cosas mejores tendrás, pero cariño quiero jamás. Música 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 Pero voy a bailar el Chomamé. Bien, vamos. A ver, el Zapucay y no los Chomamé. Queremos esta pista llena, a ver. Pero ahora el Zapucay, che. Ahí viene la Graciela para bailar el Chomamé. A ver. Vamos a bailar en el cielo con la Graciela, vamos. A ver, vino con su señora. Vamos, a otras parejas. Vamos, Alexi, vamos, vamos. Vuelve, vuelve, vamos. Música y 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 el número 108 108 108 108 la 1 108 las 2 108 las 3 está vamos a sortear el segundo y a veces aparece el 108 si no lo volvemos a sortear a ver Laura tiene el número 139 139 139 a ver que no tiene el número 139 139 la 1 139 las 2 139 las 3 allá viene allá viene le entregamos la gorra de nuestro canal esperemos que te suscribas a nuestro canal y que puedas disfrutar todos los fideos que tenemos en nuestro canal un fuerte aplauso para la ganadora volvemos a sortear eh el 108 eh el 108 no está no bien tenemos entonces el 193 193 1 vamos a sortear la próxima gorra a ver sáquenlos el próximo numerito a ver y ya cierran los muchachos sáquenlos 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 dígalo la ficha de concepción en la cumbre de Gaspar ahí en mi casa el paterno y todo eso bien esperamos que se suscriban a nuestro canal y que disfruten de todos nuestros videos y de todo lo que nosotros humildemente eh cubrimos con mi compañero eh muchas gracias los dejamos con el cierre con los hermanos Herrera que ya termina esta jornada muchas gracias a ustedes por venir será hasta el próximo año Dios mediante Dios los bendiga a todos que la Virgen del Orde nos ampare y nos vuelva a reunir en el mil eh 2023 perdón 2009 que se dijo en el 2023 para que duerme tu boca tu boca de amor prohibido yo quiero ser como el aire llegar y habitar tu nido ya duerme tiernamente mi querida soy tu corazón mi querida soy tu corazón mi hermanito mi hermanito mi hermanito yo quiero ser tu corazón mi querida soy tu corazón Amar quedarme en la boca, como al dar el amor prohibido Y en el centro de la iglesia, de la lluvia que te unido Amor a mí que me vengo, mi querida, soy tu corazón Soñando que tus amores, te abrieron toda la esencia Y tú me enteras, que la vendrán yo lo haré Así hasta ver a soñar que mi herida está en tu corazón Y esa carita que nos va a dar Se vende tu soledad, que pases de sexta unidad Soy un reto de querida, soy un reto de amor prohibido Y de esa de huestizo, mi querida, soy tu corazón Fuerte el aplauso para los chicos de San Jerónimo Té Gracias María Gracias ¡Suscríbete al canal! Gracias